Infopolitano.com, Noticias de la Urbe. Avanzan los trabajos de limpieza y remoción de escombros que dejó el colapso del tanque de almacenamiento de agua Adolfo López Mateos, en la colonia San Agustín, del municipio de Chimalhuacán. Oí el ruido y oí como mucho aire del saguán, así como que se movía. Entonces yo le dije a mis nietas, que quedó dos nietas, sí, métanse para adentro y cierren la puerta. En eso salí porque vi agua, agua, entonces me gritó mismo de allá adentro, de allá arriba, y dice, mamá, se rompió el pinaco. Ese es el peor del pinaco de nosotros, déjalo. El terrible hecho ocurrió la noche del pasado 25 de noviembre, cuando la aparente falta de mantenimiento y exceso de líquido provocó la destrucción de la estructura que mantenía el tanque, llenando de agua la zona y causando daños en al menos ocho casas. Pero no, no, no es lo que pasa, es que había agua, llegó el agua, pero aquí así, al lodo. Yo lo quise agarrar, jalados, y me sucede a jalar el agua con tierra. Y le dije a mis nietas, vengan, para acá, para aquí, y yo seguí jalando. Le digo yo, si yo he borrido, me salgo. Pero no, no me salí, nomás me somé, iba al agua ahí, ahí, este, despacio y ya, ya se ha ido todo el agua fuerte. De acuerdo con una de las afectadas, Patrocina García, fue en cuestión de segundos cuando la estructura se vino abajo. Sin embargo, los estragos e inundación que dejó a su paso fueron incontables. Su familia fue una de las más afectadas, pues entre los lesionados se encuentran su nieta, así como sus hijas pequeñas y su suegro, quienes sufrieron los estragos de los miles de litros que fueron derramados por el tanque. La más afectada, asegura, es una de las pequeñas lesionadas, pues la inundación habría provocado que esta bebiera agua incluso de la que ya contenía lodo y basura, lo que dañó sus pulmones y la mantiene luchando por su vida en el Hospital de La Perla. En redes sociales, vecinos divulgaron documentos en los que se da fe de que las denuncias ya habían sido realizadas mediante oficios, y en ellos se indica que se tenía conocimiento de que los contenedores de agua potable, cuisache, calvario, 17 de marzo y Adolfo López Mateos llevaban más de dos años sin que se les haya realizado una limpieza general. Para Infopolitano, Laura Cortés.